Vamos a la mañanera porque, pues, ante todo esto, López Obrador dice que le va a enviar una carta a Trump. Porque le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump. Porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre los dos temas. En el caso migratorio voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira. Los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron y hicieron un país muy próspero. También dijo López Obrador que va a explicar a Trump la importancia de la integración económica entre los dos países. Y también informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera. Es más, no se puede, ni se debe, ni se puede. Lo que le están diciendo de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos significaría que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15 y 20 mil dólares más. No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos ni los trabajadores de Estados Unidos. También nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos. Quién sabe si más, pero...